Música 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 No me acuerdo, ahora te lo busco si no Música Colors, mira en Colors Lo que te he dicho Música Aquí llegó tu tiburón Música 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 Yo la verdad es que creo que los ponies son ponies Música La verdad es que no se me está comentando el partido Estoy triste, a ver si pierde ya Sergio Sergio es el concha amigo Estoy winning Música Winning por cuanto? 2-1 No Se viene prórroga Muy seguro Puedes comentar tu si quieres eh Kikito Superna, analízate algo Yo estoy partid Ah vale No me pagan lo suficiente como para analizarte eh Claro 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 Osea eres coach, no me pagan suficiente Claro Claro Vale Me da mucha presa realmente Claro Si tu quieres ir o no Un secreto analizo eh Pero es que te llevábamos No, no, analista es comentar la jugada No criticar Vale Vale Solo lo hago Si el chat lo aclama Si no lo aclama el chat pues Pues ya voy perdiendo eh Chat aclamando por favor Necesita motivación Joder que te gustaría compartir team No se Y Tachi 100% Y con Roberto Sergio Venga va la gente te lo pide Venga va tont Estoy nervioso eh Adios Martita Nunca te ha casteado alguien igual que yo eh Hasta luego maquita Te necesito a mi lado Kikito eh Que paso bro Para castear Yo solo Hombre infanado Venga vamos Venga vamos ¿Estás en el directo? Estoy Arranca pues de casteado Bueno ahí mete un gol Gol, 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 gol Que tenía el Toro Hace una buena individual Tiro ahí Gol, 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 gol Me va a seguir Al peor que ha casteado el menudo 3-11-1-1 en el mercador Se da la llave del equipo azul por la banda Va a tirar Pero tiene Stake Nitro Se la para a su compañero Sin embargo El balón que va para media Puede cometer Stake Pero va a esperar el toque Hace Jemerset El jugador del equipo azul Va a poder hacer Jemerset Stake Pero decide encharse la pared Pero le va a dar ni posesión Para el equipo azul ¿Cómo ves el partido Kiko? Pues estamos viendo al revés Y con bastante buen nivel individual Stake no tanto Este equipo se está centrando mucho En individuales Mientras que el equipo rival Está siendo asediado Está siendo asediado Como podemos comprobar ahora El despeje que no es del todo bueno De parte del equipo azul De la banca Barbour La podía fallar Pero la saca Va por el Nitro Stake Que va a recibir este balón Sin ningún problema Se la va a llevar por la banda Se la va a cortar el equipo azul Y él se complica un poquito Pero la gana está Que es open net Para el equipo naranja Y mete el gol manda, se la puede cortar el equipo azul, así lo hace, tiene el stack de balón de cara, pero le entra sin embargo, el equipo azul la puede seguir, no la lee del todo bien, tiene oportunidad de gol el equipo azul, la para sin embargo revés y la puede seguir el stack, el stack puede ir con el doble toque para marcar el gol, se queda muy cerca el equipo naranja de marcar otro gol y avanzar la ventaja, pero no ha sido posible, la despeja muy bien, la puede seguir revés y no tiene nitro, no es posible, la sigue comiteando, pasa el balón por encima de la portería, pero hay nadie que la pueda, mentira, mentira, ha pasado por encima del jugador de la portería, nada, nada, seguid, seguid equipo, estoy solo equipo, es que no me pregunta, no me das a pie, yo estoy esperando, ya va corner, comitan dos jugadores, comitan ese balón un poco random, la verdad por parte del equipo azul, el que puede originar una contra muy buena para el equipo naranja, Kiko. Eh, ¿cómo te llamas? Manolo, ¿no? Te llamas Manolo, ¿no? Roberto, Roberto. Ah, Roberto, Roberto. ¡No! El equipo rojo está haciendo bastante buen trabajo. ¿Qué rojo? Si tiene equipo naranja. Callate cojones, gilipollas. ¿En qué debilidad? ¡Eh, eh! Aquí podemos ver que hay fallos de comunicación, está que está bastante fallón de cara a la portería, y esa es contra café. Cagando bocas. Es la, es la métrica de los caster, ¿eh? La validez, la validez, el caster que nos acompaña en cada string que hacemos, ya nos ha demostrado. Aquí en este fallón, y justo en la siguiente jugada marca, ¿eh? No puedo más. El equipo naranja que se recupera de su sequía adelante en la portería y aguanta su ventaja en el marcador a falta de 40 segundos del partido. Menos mal que ha fallado. La puede tener otra vez. ¡Equipo naranja! ¡Equipo naranja! ¡Gala! ¡Equipo naranja! ¡Se programa campeón! Por cierto, me acabé de tocar con uno de play. Lo he empezado en el partido, lo he nunca visto. Uno de play en un high elo, la verdad que se da bastante poco esta ocasión. Y bueno, empieza el partido. Va a sacar el kickoff. Bueno. El kickoff que se tiene que ir hastaque para el nitro de atrás para poder proteger el balón. Comiteando en la esquina. No es muy bueno esto, pero el equipo azul le puede pasar medio hastaque. No va a llegar el señor del equipo naranja. ¿Cómo es el partido, Kiko, delante de los nombres de los componentes? Bueno, Roberto, me parece que el equipo naranja debía de ganar este partido bastante fácil, ya que en el otro equipo hay unos putos randoms. Vamos a ver cómo se desenvuelven de cara a portería, ya que en el partido de antes hemos visto a esta que bastante cojo. Además, Mezanouris no me parece el mejor atacante. Mezanouris, que ya lo vimos en la RLC, saca una no muy buena labor ofensiva, la verdad. Hostias. Pero bueno, se le perdona. Se puede complicar este balón para el equipo naranja. No lo va a hacer porque la saca Mezanouris de una muy buena manera. Este balón, que es complicado, pero salta hastaque muy bien. La saca para la banda, que va a seguir el equipo azul. Puede hacer un reset, no lo va a hacer así. Se la voy a ver en el córner. Va a intentar trickear a Mezanouris. La saca hastaque, gracias a Dios, porque Mezanouris ha tenido carácter en esa jugada. Sigue Mezanouris, peta uno. La tiene por la banda. La puede pasar a medio. La puede pasar a medio para hastaque. Hastaque salta. No va a poder hacerlo. Se la llevan otra vez por la banda al balón. El equipo azul, que está Mezanouris ha sacado al balón. Se lo puede complicar un poquito aquí. Menos mal que no venía nadie. Hastaque está sin nitro. Lo tiene que pillar ahora. Le pueden petar en la pared. Cuidado que esta poda es peligrosa. Va a seguir el equipo azul con un dribbling. Que salva a Mezanouris. Con una muy buena salvada desde el techo. A ver, esta que tiene que empezar a hacer un mejor uso del boost. Ya que está gastando muchísimo para intentar petar al equipo rival. A ver si se da cuenta el pedazo de banco. Muchas gracias. Una crítica muy constructiva, como vemos, de parte de nuestro equipo de comentaristas. Ya lo veis. Si hay que ir partido, se la lleva Mezanouris. Ha ganado el doble challenge. Que puede ser igual esto para el equipo naranja. Si lo hacen bien. ¡Ah! ¡Hijo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! Se la quita a su compañero y falla en el open. Ahora además lo empuja. Es terrible. Muchas controles que están pasando. Este toque es bastante bueno por parte de Mezanouris. Se la veía ahora. La equipa azul la va a controlar cómodamente por la banda. Ahora se la pasa a Mezanouris por medio. ¡Noble! 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 Está que se precipita, estamos viendo al equipo naranja bastante fallo a la hora de sacar el balón, bastante double comits, rotaciones por el mismo lado del balón, a ver si son capaces de solucionarlo y empezar a espabilar un poquito Tienen que espabilar un poquito, aunque la ventaja es suya de momento, están cómodos en el partido, ahora mismo está que está sin boost en el área del otro equipo Lo esamezzanori está que puede saltar a esto pero va a esperar al toque, no le da, la va a tirar el otro señor para la banda, tiene un tiro muy cómodo aquí, para hacer un reset Es muy buena, el toque destaque y lo tira a Nitro para meterla y me cerro es gol Gol, 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 gol El bicho me da, el bicho, sí Espectacular. Espectacular el equipo naranja que sigue aseteando tras el saque del 2-0. Vecho a lauris que no va a oler esta, le va a dar un toque para la banda para seguir con la presión, para que de tiempo un poquito a refrescar el aire en el equipo naranja, en la defensa, es un toque muy bueno para el saque que puede hacer un redirect bastante bueno, no puede ser doble toque, la tapa el equipo azul, que la sigue por la banda, la sigue por la derecha, le pueden petar, se lo follan, pero no es gol. Va al arquero, contraataque el equipo naranja que puede hacer un power shot muy bueno para hacer prejumper, equipo azul. Se está volviendo el partido muy loco, Manolo. Manolo Roberto. Manolo Roberto, Rafael, me puedes llamar de todas las maneras que quieras, que sigo siendo el mismo. Este ataque es bastante bueno en el destaque para que el equipo azul no siga con su ofensiva, pero es gol. Es gol del equipo azul tras una contrariedad de Metz a Noris. Ese toque que era muy bueno de parte del equipo naranja. Lo han asesinado. Lo asesinan terriblemente, hemos presenciado un homicidio en este stream. No lo denuncien, por favor. No es real. Espero que el equipo naranja tenga cuidado de quedar al partido. Están fallando en muchísimas ocasiones y sabemos cómo es el Rocket. De momento vas ganando, de momento te petan y te vas a tomar por culo. Sí que es cierto, Geico. Un sport muy volátil, ya lo vemos, y la ventaja se ha disminuido en uno. Por lo cual ahora solo tienen ventaja de uno. Ha estado cerca el tiro del equipo naranja. Ahora tiene una contra muy clara el equipo azul, que puede ser gol. Que está atento al delay flick del equipo azul. Sin embargo siguen con la presión. Ahora tienen un despeje fácil. Peta uno stack, puede petar al otro. Metz a Noris sigue en la otra punta del campo por algún motivo. Pero se refresca un poquito. Esto es muy malo para el equipo naranja. Lo pueden petar. La saca Metz a Noris, que lo convierte en una muy buena ocasión para el equipo naranja, que corta el equipo azul otra vez. Esto puede ser un flick, no lo es, es un challenge. Ay Dios mío, qué contrariedad ha salido de aquí. Arley y yo vi que ha pasado. Sabemos que Metz a Noris es un jugador bastante sólido, pero desde luego que este partido no lo está haciendo. Claramente no es el mejor partido del equipo naranja. Están habiendo unas ocasiones bastante lastimosas de su parte. Este pasa medio, que no lo puede seguir Metz a Noris. Sí que lo puede seguir. Por algún motivo no tenía mucho nitro, se lo ha jugado. Pero damos paso al overtime, Kiko. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo crees que va a salir esto? Sinceramente pienso que el equipo naranja ha throwweado el partido, pero aún así van a llevárselo debido a que son jugadores bastante veteranos. ¡Cuidado que le tocó así! ¡Aaah! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cómo era el Iza, macho? ¡Gol, destaque! Tras tres misses de todos sus compañeros. ¡Espectacular! Desenlace del partido muy terrible por parte del equipo azul. ¡Golazo destaque que estaba atento! ¡Muchas gracias! ¡Muy trabajado equipo! ¡Muy trabajado equipo! ¡Hala, Aske! ¡Muy trabajado! ¡Muy curioso de compartir el micrófono con un catcher como Alan! ¡Cállate la puta boca! O sea, como era, Roberto. ¡Roberto! Y nos vemos en la próxima. Un salido. ¡Un salido! ¡Has dicho un salido! ¡Has dicho un salido!